Una niña pija, una niña bien, una mujer que trata de hacerse un hueco en el mundo de la moda. Dice que para ser diseñadora todavía le queda tiempo. Ha aceptado, sin embargo, prestar su imagen a una conocidísima marca. Esas marcas que a uno le quedan siempre grabadas, son esas marcas de toda la vida. Esas marcas que usa determinado tipo de gente, ya saben ustedes. Estas que dicen Osea, 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 Osea. Bueno, pues este es Tamara, esta es Tamara. Pero es que Tamara ha recibido una educación exquisita, meticulosa. Y es que claro, ella, pues ya saben, es tan fina, tan fina, tan fina, de verdad, que es que no se puede con ella.